¡Llega! ¡Llega, llega! ¡A la alianza del amor! ¡Ruby González! ¡Y va de un lado para el otro! ¡Ella es feliz! ¡Impresionante la altura! ¡Vean hasta dónde llega! ¡En el estudio y dice que quiere más! ¡Está súper divertida! ¡Ella es feliz! ¡Perfecto! ¡Lo ha logrado! ¿Quién quiere más? ¡Quién quiere más! ¡Mamá! 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 ¡Mam